bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio estamos con el famoso panchulón como están panchulón? pues disfrutando de una buena tarde aquí que dios nos regale algo fresco y contemplando la estructura de estos bellos edificios que están aquí por la zona 10 que es la 12 calle y aquí estamos también con henry malandro como estamos henry? aquí contento polo y bendecido de poder estar echando la vuelta acá en la ciudad capital y si como lo mencionas pues es un lugar bien bonito bien turístico una zona atractiva y con bastante seguridad donde pueden dar uno como decir que tranquilamente esta es la zona más exclusiva de la ciudad capital la zona del billete si eso si hace falta en este lugar si lo bonito que ahorita acaba de llover vea pancho acaba de dejar de llover porque nos movilizamos un poco a pie pero nos encerro el agua en un local donde tienes que pasar ajá exacto ahí anda la gente vendiendo dulces entonces ahí pues poner un carter ahí para ponerla para vender su mercancía y es que aquí podemos ver en este lugar podemos ver dos realidades la exclusiva y la otra de cómo va la pobreza de cómo está la situación económica verdad mientras uno gasta y continuamos acá el recorrido esperando más que pudieran ver de la luz porque bien complicado vamos a andar manejando vamos a andar manejando vamos a andar manejando pues estamos acá con el gps panchulón que a veces la batería se le como que se le descompone por ratito pero es rara la vez vamos a andar si como quiso la reforma es la que divide las zonas ahorita ya estamos en lo que es la zona 9 a zona 10 carril derecho yo la verdad yo si ustedes me mandan a mí aquí un día en carro en moto yo me pierdo se pierde aquí es bien complicado estamos cerrados las calles para andar aquí quieren un poquito de canitas si y ahí está un monumento nos queda adelante mira es la plaza de España es la plaza de España plaza esta zona está bien tranquila Pancho? si lo que son zonas zonas 9, 10, 14 y 15 porque aquí la 11 la tiran para el otro lado son zonas muy tranquilas ya habian pasado por aquí a Pancho? para para aquí vamos sobre la séptima avenida es poco lo que hemos transitado en esta parte ajá por aquí están los famosos restaurantes de la televisión Puerto Barrio serpanyaki y se falta el que puede campero me acuerdo del video de polo con gusano ahí en el pueblo campero ahí no ha venido con nosotros no? un día va a venir y vamos la ruta hacia el centro de la ciudad capital aquí vamos derechito lo que es a la torre como se llama la torre? la torre del reformador la torre del reformador por ahí donde pasan todos los buses que van por el tiempo? o pues ya no pasan por ahí algunos algunos al frente se mira todavía se logra ver un poquito se logra ver hay que ver la mayoría solo agarran la sexta avenida para agarrar el paso del nivel del Boulevard Liberación y salen en ruta directa aquí estamos en la 8 calle zona nueva ya voy aprendiendo así que aprenda gente para que la próxima vez me lo traigo no me pierda aprende el gps 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 o le guays si cuando ya está descompuesto usted se repuesto bueno vamos a ir descompuesto entonces estamos bien sonidos mira nosotros hablen de otros lugares le hacemos ganchos pero aquí si nos cuesta va Polo? si incluso pues hasta con los compañeros automovilistas cuesta un poquito las villas y todo eso no le dan vía a uno muy fácil tiene que ser algo movido uno para que le den vía si es que la gente anda muy agitada aquí no se cual será tanta sorpresa a ver por la prisa nunca lleguen a su casa porque ocurren accidentes y todo eso y todo eso pues si Pancho y Pancho y Pancho continuamos acá ya estamos a unos pocos metros de la torre lo que dicen que ciudad guatemala tiene muchos árboles va Pancho hay ciudades que están completamente sin árboles si han si han querido mantener el nombre de guatemala ciudad verde va ajá pero como se han caído muchos árboles por la cuestión que mucho aire ha pegado sobre estos lugares así así ahí pueden identificar bien la torre como se mira pues ahorita pues vamos a pasar debajo mi mosca encima va pero aquí vamos a pasar miren que por esta calle ni una vez había pasado el carro y ahora pues pasamos acá en la torre de Berlín es como que estuviéramos sembrados entonces se siente si tiene un basal de paletes como no o si o si cuando lo montamos al bus al metro para hacerle un video Pancho nos dejan más oye no nos dejan yo que la vez pasada que nos pusimos en la estacion luego el policia tomando los votos no y el policia firmandolo a el tambien y esa Pancho Long esa es otra torre son adornos que acaban de poner en este nuevo paso del nivel que hicieron un tipo guia que te quedes de la en el telefonado es pequeña es chiquitita bueno pues gracias amigos por ver este video no los quiero hacer muy largos quiero hacer cortos entonces pues gracias Pancho Long por estar nuevamente conmigo ahi estamos cada dia que dios nos permita pues vamos a ir recorriendo otro poquito mas de nuestro pais gracias Henry tambien por acompañarme tambien gracias Pablo gracias Pancho Long porque gracias a ustedes estamos conociendo la gran ciudad ya me siento como aquella viejita que dicen Chitlin la gran ciudad asi de perdido pero ahi vamos no pues se le agradece de todo corazon ahi miren las estatuas teniendo la torre ahi que nunca en mi vida había pasado por este lugar esto es nuevo es nuevo si porque se mira como un redondel ajá si es que nunca había pasado por aqui yo que que hay paso en mi vida de repente lo vamos a recorrer ojala dios quiera que luego de para que la gente tambien conozca al igual que nosotros y pues vamos mostrandole poco a poco mas de lo que tiene nuestra querida hermosa guatemala ajá entonces pues muchas gracias a todos por ver este video y que dios me los bendiga siempre será hasta la proxima se despide su amigo todo lombroso hasta la proxima y Gracias.